Los 5 minutos del Espíritu Santo, 6 de Enero En esta solemnidad de la Epifanía del Señor, celebramos que Jesús se ha manifestado en nuestras vidas, que hemos podido conocerlo. Celebramos que Jesús quiere hacerse conocer por todos los seres humanos para llenarlos de su luz. Pero toda la hermosura de Jesús es obra del Espíritu Santo. Por eso, no podemos conocer a Jesús y admirarlo si no nos dejamos iluminar y transformar por el Espíritu Santo. El Espíritu llenó el corazón humano de Jesús desde su concepción y conoce todos los secretos del corazón del Señor. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a conocer profundamente a Jesús para amarlo con todo nuestro ser. Pidámosle también que nos haga cada vez más parecidos a Jesús en nuestra forma de vivir y de actuar.